Bienvenidos a La Trinchera, yo soy Cristian Sobrino y en este episodio nos acompaña directo desde el Edén en Tierra de Boquerón, Puerto Rico, la anfitriona del programa Sin Ataduras de Noti1, ex directora ejecutiva de la Oficina de Ética Gubernamental, ex asesora de Seguridad Pública en Fortaleza, ex moderadora de cursos de rehabilitación en la Universidad de Puerto Rico y otros menesteres, la estimada amiga Zulma Rosario, ¿cómo estás Zulma? Yo estoy muy bien Cristian y súper agradecida de tu invitación a participar en La Trinchera y me parece que es una plataforma muy necesaria porque a través de ella, yo creo que Puerto Rico tiene un déficit de conocimientos, así que a través de tu podcast tú estás contribuyendo a que Puerto Rico tenga mayor conocimiento en una diversidad de temas y una diversidad de personas también, así que gracias por la invitación. Bueno, definitivamente y dentro de todo yo creo que en mi tiempo en el servicio público quizás tú viste quebrear con dos o tres dólares de cabeza, así que esta es mi manera de darte, de repagarte los esfuerzos de ese tiempo. No, que estaba haciendo un chiste de mal gusto, estaba diciendo que durante mi tiempo en administración pública, cuando tú diriges ética gubernamental, pues estoy seguro que tuviste que ver dos o tres cosas, así que esta es mi manera de repagarte el esfuerzo. Whatever that means, exacto. Zulma, yo creo que la mayoría de las personas que te conocían antes de este tiempo en la radio, que tú estás ahora en Noti1, era mayormente en tu rol como directora de ética gubernamental, pero tú llevas un trasfondo en el servicio público un poquito mucho más amplio, no un poquito, bastante más amplio de eso, y creo que a la audiencia le vendría bien, quizás, escuchar un poco de cuál era ese trasfondo tuyo en términos de cuándo empezaste a trabajar en el servicio público y cuál era el background tuyo. Pues con gusto, pues mi primera experiencia de trabajo después que yo terminé mi estudio de la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico, en el año 1939 fue en la oficina del gobernador, estaba Carlos Romero Barceló, que se convirtió en mi mentor, porque era una persona con un conocimiento y con una forma de administrar y manejar muy buena, aprendí muchísimo con él, de fortaleza, entonces pasé a la administración de corrección, primero como subadministradora, cuando estaba con el coñazo, el coñazo de la policía, y luego entonces como administradora de corrección, propiamente hablando, fue interesante porque fue en una época, año 1983-84, hasta el 85, donde había división de poderes entre fortaleza, la verdad, el ejecutivo y el legislativo. Así que como la legislatura me estaba haciendo la vía de cuadritos a buscarlo, él optó estratégicamente de no someter los nombramientos hasta tan tiempo en cuanto la legislatura entrara en receso. Así que aunque yo comencé en el año final del año 83, no fue hasta el 84 que la legislatura atendió, digo, no me quedo de otra, o sea, el nombramiento se convirtió en un nombramiento formal como administradora de corrección, no existía el departamento, el departamento lo creó Pedro Rosario en el año 93, así que era la administración de corrección, propiamente hablando, y de ahí entonces me fui a la práctica privada de mi profesión, estuve desde el 85 hasta el 97 como abogada litigante, particularmente en la esfera federal, y se convirtió en un nicho, porque no muchos abogados en aquella época tenían ni acceso ni las credenciales para litigar en la federal, y gracias a Dios yo lo tenía, y hice leer un nicho de algo muy triste, que muy pocas personas conocen, salvo mis clientes, eran muchos clientes en época donde lo habían despedido de su empleo en el gobierno por ser estadistas o PNP, así que yo llegué a muchos casos en la federal, y gracias a Dios lo gané todo, porque la verdad me trae una poca vergüenza, y los tribunales federales entendieron que tú no sacas una persona por el mero hecho de ser un partido, salvo que eso sea necesario para tú poder administrar una agencia o lo que fuera, así que después del 97 me dediqué a la docencia, primero con un proyecto especial entre la Universidad de Puerto Rico y el doctor Norman Maldonado, y la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico, bajo la dirección de Orgelena Resumir, se denominó el Instituto de Corrección y Rehabilitación, y en ella pues le dábamos un adiestramiento, creamos un currículo, le dábamos un adiestramiento a los empleados del sistema correccional de adultos, porque el juez Pérez Iberi estaba preocupado de que a pesar de todo lo que se había logrado en corrección, que las multas impuestas por no cumplir con las órdenes, en el caso de Morales Felicianos, pues él entendía que los empleados tenían que aprender a cómo manejar a los confinados naturalmente, protegiéndoles sus derechos constitucionales y que ellos entendieran cuál era su rol. Yo me siento bien feliz de haber hecho alguna, puse alguna piedra importante en la formación de los empleados del sistema correccional, de hecho todavía me los encuentro, y recuerdan con mucho cariño esos tiempos, eso duró desde el 97 hasta el 2004. Luego entonces, en el 2001, el sistema universitario de Nadie Méndez pues me contrató para dar cursos de justicia criminal y de ciencia social. Así que la docencia se tornó en mi, en mi, cómo diría, en algo, en mi experiencia más querida, hasta que en el, ah bueno, en el 2001, incorporé plantar árboles del Conuco, un lugar de jardinería y de paisajismo, así que me convirtí en una abogada jardinería. Y eso, ah, yo me lo disfruté, metí las manos en la tierra, algo que igual no me dejaba, no me había hecho alguna. ¿Tú crees que los abogados, los abogados, los abogados jardineros, los abogados tenemos que meter las manos más en la tierra, tú crees? Ay, muchachos, pero fue interesante, porque el negocio, aunque me siento muy orgullosa, porque fue bien montado, llegaba gente que no se imaginaba que me iban a encontrar ahí, con fiscales, con jueces, con compañeros abogados y abogadas, así que fue, fue bien, fue bien interesante esa experiencia. Y luego, en diciembre del 2008, pues, hubo aquella llamada de Fortaleza, a través de tres buenos amigos, que me preguntaron si a mí me interesaría pedir la oficina de Riga Buenamental, y aunque los tres esperaban que yo dijera que no, la respuesta fue sí. Me podría preguntar por qué sí, ¿verdad? Bueno, me interesaría saber quién eran los tres amigos y después de por qué la constitución. Bueno, puedo decir públicamente, Nicolás Muñoz, mi amigo de muchísimos años, fue un compañero de Fortaleza en la época de Don Carlos, Luis Dávila Colón, ¿lo conoces? Sí, sí, he escuchado de él. Has escuchado de él, ¿verdad? Y Héctor Ramos. Ok. Y fueron tres llamadas, con una diferencia como de 15 o 20 minutos, y me pusieron bien nerviosa cuando llegaron la número dos y la número tres, y ellos le habían dicho que sí a la primera, y yo dije, ¿por qué me están volviendo a llamar? Bueno, yo creo... Porque ellos estaban seguros que yo le iba a decir que no. Esa es la contestación obvia. Lo que típicamente ocurre es, alguien de Fortaleza te pregunta, tú dices que no, entonces alguien de afuera de Fortaleza te llama, tú le dices que no a esa persona, y después la tercera persona fuera de Fortaleza es la que típicamente es la que te tiene que convencer. Bueno, mira qué interesante. A mí nadie me tuvo que convencer, porque desde la primera llamada, desde el saque, yo dije que sí, y entonces la próxima pregunta era, ¿y por qué? Caramba, pero si tú puestas a ti llamando para preguntarme si yo estoy disponible, ¿cómo es que me preguntas y por qué? Hay un... Bueno, la respuesta que me salió del alma fue, porque ya yo estaba cansada de estar viendo los juegos de los creatures. Exacto. Así que yo quería insertarme en el terreno de juegos y hacer una oportunidad que YouTube no podía, o sea, era un offer that you could not refuse, porque en un puesto de 10 años, yo pasé por tres gobernadores en los 10 años que estuve en ética, 10 años y un poco más. Sí. Pasé por tuño, que fue el que me nombró, tengo un agradecimiento eterno, y luego pasé por García Padilla, que era no existente, porque no me hacía consultas, pero sí me la hacía a través de su asesor legal, Ángel Colón, hoy día juez del Supremo, y posteriormente por Ricky José y yo. Así que pasé por tres gobernadores. ¿Y si hubiese durado un mes más, quizás hubiese pasado por tres más? No iba a durar ni un mes más, ¿sabes por qué? Porque el Wanda Vázquez no me quería. Ok. ¿Y eso? Bueno, pues porque yo le puse el de ver la llaga, y porque estaba haciendo cosas indebidas y no eran correctas, ¿verdad? Conforme el crisol de la oficina de ética o gubernamental, y se le señalaron, primero me hacían unas consultas extrañas, y las contestaciones no le gustaban, y luego entonces, tanto el FEI, a través de la licenciada Nidia Cotto y yo, comenzamos una investigación, y ella se fue por todos los medios de comunicación a decir que la estábamos persiguiendo. Y todavía no había habido nada, meramente se estaba investigando. Así que desde entonces, ella no me quiso mucho. De hecho, dejó de venir a las reuniones que se hacían con frecuencia del grupo anticorrupción. Y nada, cuando llegó a colocar en bola la gobernación, pues lo primero que hizo, lo primero que hizo fue decirme, no, ni me lo dijo. Sencillamente empezó a darle aceleridad a la búsqueda de la persona que me habría de sustituir. Ya se había conformado, Cristian, que dirigir la oficina de ética es un proceso, que tiene que pasar por un crisol de los jueces ex jueces del Supremo o del Tribunal de Apelaciones. Ellos te entrevistan, que a mí me entrevistaron, y no es así de fácil, y ellos te van a decir, al gobernador, si entiendes que esta persona es idóneo o no. Las personas que fueron entrevistadas por los jueces... Surma, me corrige que la persona que te sucedió trabajaba contigo, ¿no? Yo me acuerdo de él, de él, del curso. Sí, era mi subdirector. Sí, me recuerdo de él. Él dio unos cursos bastante interesantes. Sí, era él. Créeme que Wanda no quería que fuera de él porque apestaba a mí. Y es interesante porque aquí te estoy diciendo cosas que no son de conocimiento público, pero no tengo ningún problema en decirlo. A Luis lo llamaron el último día de receso de la legislatura en agosto, antes de que entrara la próxima sesión de la legislatura, pues que si no, me iba a tener que aguantar hasta que, hasta que, por un pajarero. Pero Wanda, pues, lo que hizo fue, aceleró el proceso de nombramiento. Luis le dijo que sí. Él era una de las personas que fueron entrevistadas por los ex jueces. Así que yo me sentí muy feliz de que fuera él y no una persona de afuera que pudiera venir con malas intenciones. Porque eso es una oficina que hay que protegerla, que críste. Hay que protegerla de muchas cosas y mucha gente que quisiera, de alguna forma, intervenir con la gente. Bueno, yo creo que vamos a tener tiempo para discutir eso un poquito a mayor profundidad porque yo tengo varias posturas que me interesarían lanzar contra tu muro de contención para ver cómo me gustaría escuchar. Creo que tú estarías en contra de mi opinión, así que me gustaría escuchar cómo tú entenderías que estoy mal. Pero antes de eso, ¿cómo era don Carlos Romero Barceló como gobernador? Creo que a mí me ha lucido bien interesante que mientras más tiempo yo he hablado con personas que llevan o el mismo tiempo que tú o mucho más tiempo en asuntos públicos y políticos de Puerto Rico, populares y PNP, hay una frase que he visto repitiéndose y no es la que está incluida en la historiografía de don Carlos. Y es que tanto populares como PNP me han dicho, fue probablemente el mejor administrador, fue el mejor gobernador administrador que ha tenido Puerto Rico en su historia después de la Constitución. Y me interesaría saber cuál era tu impresión de don Carlos como gobernador. Bueno, don Carlos, para darte un poquito de background, cuando él me entrevista para que entrara Fortaleza a su staff de ayudantes, siempre fue una persona muy agradable, contrario a lo que mucha gente decía. Bien simpático, entonces pues me sentó y me dijo, mira, Zulma, te dicen que tú estás disponible para venir a mi staff. Y pues nada, luego que me dijo lo típico, me dijo dos cosas que voy a decir importantes. Tú vas a hacer lo correcto, no lo que a mí me gusta. Así que con esa base, me dio ya todo un mundo de posibilidades y yo me sentía que verdaderamente que tenía la autoridad para incluso decirle al gobernador de Puerto Rico que yo entendía que él y oye cosas no era la correcta. Y número dos, muchas personas te van a llamar, dice a nombre mío, a pedirte cosas. Y si tú intuyes o hueles que eso no pudo haber venido de mí, tú le dices a la persona que me llame a mí que yo te voy a llamar. Y ocurrió. Ocurrió estando ya en corrección. Llamó. Se dio a peñar los que tenía un hijo preso porque él necesitaba que yo le debiera unos privilegios y yo le dije que eso era imposible. Y entonces me dijo, pero es que ya hablé con don Carlos. Y ya fue muy bien, fíjate, yo tengo esta instrucción de don Carlos. Dile a don Carlos que me llame para ver cuál es su postura con relación a esto. Claro que nunca llevo la llamada. Claro había sido, mira, me sacó a las escuelas acabando de llegar, acabando de llegar. No creo que eso fue enciclopedia de enseñanza. Eso no te lo enseñan en ninguna universidad, ni en ninguna escuela de derechos, por eso se llama Malicia 101. Saber cómo es que opera el gobierno y cómo es que operan la gente con relación a la situación que es del gobierno. Carlos fue un excelente administrador. Y siempre dicen que cuando alguien se sospechaba de algo, él los quitaba rápido. Para rápido, no había tutía y eso era importante. O sea, aquí o todo el mundo se portaba bien del saque o sabían lo que le podían esperar. Y pero desafortunadamente la ironía es que entonces el único lío grande que todo el mundo recuerda fue uno donde lo trataron de involucrar a él directamente, que fue el asunto de Cerro Maravilla, pero eso no fue... Pero es verdad, no fue... Se lo trataron de espetar a él y no necesariamente a sus asesores. No se lo pudieron probar, no se lo pudieron probar. Y de hecho, cuando vieron la segunda parte del Cerro Maravilla, él quiso ir a las vistas. Y no lo podían creer. Eso se llama una vez feliz que se levanta de la ceniza, porque él les contestó todas las preguntas y ahí se acabó el pari. Carlos era una persona que te contestaba diferente. A mí me encanta eso. Y la dinámica de la legislatura dividida que tuvo don Carlos con lo que quizás tú estás viendo ahora más desde afuera como comentarista de lo que está viendo ahora Pedro Pierluisi. ¿Había ahí una diferencia o tú entiendes que siempre ha existido esta dinámica donde cuando hay legislatura y gobernación dividida, el gobernador está tratando de correr la máquina que no para, que es la rama ejecutiva, y la legislatura está dedicada a entorpecerle cada paso que toma? Eso es así. Eso es así. Bueno, en aquella época estaba de presidente de la escena don Miguel Hernández Augusto, que para nada se puede comparar con la legislatura actual. Y si bien hubo obstaculización y no le querían confirmar los nombramientos, por eso fue que el mío, como el de tantos otros, él esperó a nombrarnos el receso y no someter a la legislatura el nombramiento hasta tanto en cuanto no había sesión legislativa. Así que tienen eso en común la legislatura de aquella época y la legislatura actual. Y en términos de investigaciones y ese tipo de... Creo que también el mundo mediático era diferente. Y creo que... Oh, sí. Como leí en un tratado de teoría mediática, el medio es el mensaje. Y en la medida que la dinámica mediática es diferente, yo creo que hoy hay más incentivo a ese tipo de obstaculización de la gestión porque el incentivo es más atención mediática, que es necesario para tu poder tener liderazgo en términos de la discusión pública. Si nadie te cubre, pues tú no estás ahí casi hoy en día. Y creo que... Dos cosas, Cristian. Número uno, en aquella época no existían las redes sociales. Y tú muy bien sabes que las redes sociales se han convertido en sustitutos de alguna forma de que se disperse un mensaje. La prensa es una prensa mucho más seria que la que tenemos ahora, lastimosamente, salvo alguna... Y más curta y educada también, definitivamente. No, definitivamente. De hecho, recuerdo un momento dado que cuando don Carlos se fue a una primaria por el Partido Demócrata, por Celeste Benítez, él le contestó una pregunta a Rubén Sánchez sobre esa primaria y él dijo que Celeste Benítez estaba como Juana la loca. Y entonces la contestación de Rubén Sánchez fue ¿Usted le está diciendo loca a Celeste Benítez? No, ese caso era tremendo. Le digo, no. ¿Tú no sabes ver la historia de Juana la loca y Félix era hermoso? Que ella se negaba a reconocer que su marido se había muerto y recorrió toda España con el cadáver. Pues claro que lo dejó con la boca abierta. Porque lo que estaba haciendo era hasta cierto punto insultando al candidato principal, no a Celeste. Y eso es así. Pues esas cosas, Carlos las supo manejar muy bien por la prensa. Y claro que la prensa lo asedió por la cuestión de maravilla y siempre fue de frente. Hoy en día, es una combinación de redes sociales y de una prensa, entre comillas, que uno tiene que aprender a manejar. Porque no necesariamente te viene de frente y la pregunta no viene. Es la seria y con buena intención. Así que uno tiene que desarrollar esa malicia que yo aprendí con Carlos Romero Barceló, que difícilmente alguien más la ha pedido. Es muy distinto. Son épocas muy distintas. Y en términos de lo que era, ¿verdad? Porque yo sé que, por ejemplo, tú trabajaste en este grupo de estudiantes de Derecho y de profesores. Bueno, me imagino que mayormente estudiantes, pero entiendo que había uno que otro profesor que escribieron este libro que se titulaba Breakthrough from Colonialism, que era un estudio de los 37 procesos de integración de estados nuevos en los Estados Unidos y que se convirtió. O sea, él tiene como 1.500 páginas, son dos tomos. Ha sido utilizado como material de referencia más en Washington que en Puerto Rico, yo creo. Y hasta en el Tribunal Supremo de Puerto Rico lo citaron. Correcto. Y que eso era como... Y entiendo que el editor en jefe fue Luis Dávila Colón, que toda la generación de ustedes que estaba trepando ya en esa época participó de una manera u otra en ese libro. Pero yo le he comentado a muchas personas que yo creo que incluso cuando ustedes estaban en esa época, todavía el status quo, ¿verdad? El default setting en la mente de todo el mundo era ELA y Popular. Y eran ustedes como un tipo de, ya, de Young Turks que estaban irrumpiendo en la escena. ¿Me gustó eso a Young Turks? Sí, a Young Turks. Eran los Young Turks de la política puertorriqueña. Y me interesaría que nos digas cómo tú entendías que era el ambiente en términos ideológicos o de estatus en esa época donde todavía ese default, si tú entiendes que estoy correcto, era el Popularum. Pero mira, mira lo que ocurrió. Yo llegué a la escuela de Derecho, recién grababa de la universidad, yo estudié en Estados Unidos. Y mi papá y mi mamá estaban felices que yo estudié en Estados Unidos porque ellos sabían que si yo hubiese estudiado bachillerato en la Junta, yo iba a meter en el Tío. Por mi manera de ser. Así que cuando yo llego por primera vez de la Universidad de Puerto Rico fue a la Escuela de Derecho. Y eso es como un santuario aparte del campus de Río Piedra. De hecho, no se tenía ni siquiera que entrar por la entrada principal. Y el campus, como en años elecciones, en 1976, después del año que yo llegué, pues de alguna forma nos protegió de todos los revolucionarios que siempre se formaban en la universidad, aunque hubo, hubo unidad. Pero en la Escuela de Derecho, como era un hábitat más pequeño, pues ahí nos empezamos a identificar en años elecciones quién era quién. Así que, pues, Luis, pues identificó quién eran los estadistas desde primer año hasta tercer año. Él estaba en tercer año cuando eso. Ese era en 1977. Yo era del 1979. Así que identificó un grupo de personas, estadistas, que pudiéramos aceptar dispuestos a sumergirnos en bibliotecas como ratones, a buscar información de algo que él nunca antes había escrito. Y, en efecto, él hizo el outline, que era lo que él entendía que deberíamos buscar, y logró conseguir el sponsorship del comisionado reciente de Baltasar Corrada del Río para que fuera nuestro host en Washington y poder tener acceso a la Biblioteca del Congreso. Fue extraordinario porque la Biblioteca del Congreso estaba en la persona, en el experto en territorios, el doctor William Townsend, que se convirtió en nuestro mentor. Así que fue un proceso muy, muy bonito. Teníamos acceso incluso a los rare books, que para eso tú tienes que entrar con guantes en la mano y todo eso. Así que fue una búsqueda bien profunda y bien extensa. Tuvimos todo un verano, el verano del 78 allá en Washington. Y con toda esa información, pues entonces nos dedicamos a nuestro regreso a redactar. Y la Cine Research era yo, el editor en jefe era Luis, y la editora fue la licencia de Nelly de Lineros. Un grupo bien especial, muy afín de estudiantes que después éramos ya en el 77 Luis ya era abogado. Nelly del 78 era abogada ya revalidada y en el 79 ya era abogada revalidada. Y el libro se imprimió en el año 84 por primera vez. Así que ya todos éramos abogados revalidados y que tuvimos esa experiencia fuera de vida. Bueno, ya tuviste mil y pico de páginas bien bien profunda con muchos footnotes y hasta el momento nadie, nadie ha podido decir mira que desde el 84 hasta acá pasaron unas cuantas lunas que alguna cosa que no nos escribieron en este libro era incorrecta o que no era un hecho o que era falso. Bueno, yo creo que la oda mayor al trabajo que ustedes hicieron es que para muchas creo que la reacción de muchas personas que no han querido absorber la conclusión del trabajo es tratar de ignorarlo e invisibilizarlo. Ese yo creo que yo se lo recuerdo con muchas reflexiones. Y eso es algo bastante yo creo que triste un poco de la dinámica intelectual en Puerto Rico es se crean unos grupos de interés tan obsesionados con tener la razón que actúan hostilmente y con censura a cualquier objeto que se presente como como una posible ¿verdad? Con una contrapropuesta posible a esa discusión intelectual y entonces actúan casi como si fueran anticuerpos contra un virus o contra una bacteria y lo que hacen es tratar de eliminarlo por completo y eso creo que uno lo ve por ejemplo en el hecho de que hay muchos libros en Puerto Rico perdona que nunca cruzan de la primera edición o la la reimpresión o no se citan o cosas uno ve cosas que tú dices esto no me tiene sentido porque si supuestamente por ejemplo este artículo de revista jurídica está tratando de proveer una historia constitucional de 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 Puerto Rico de momento estas obras que proveen probablemente las discusiones más profundas sobre el tema ni son citadas y ese yo creo que es parte de esa dinámica donde como la pregunta no ha sido resuelta pues está todo el mundo todavía peleando por cuál parte por quién va a tener la razón versus quién tiene el mejor argumento en relación a la discusión como tal bueno para añadir un poquito a eso ahora que estoy en este rol nuevo desde enero del 21 de ser una analista si le quieres llamar de esa forma he aprovechado esa coyuntura para aclarar conceptos erróneos y que son erróneos porque tenemos la prueba para decir que eso es incorrecto y me ha venido muy bien de hecho antes de de sin ataduras en el año ese año 97 fue un año muy especial las mujeres demócratas en Puerto Rico que se idearon un viaje a Washington para tocar la puerta de los 535 entre congresistas y senadores federales y en cada oficina entregarle una copia del libro algunos nos recibieron los congresistas propiamente no los staffers estaban un tanto impresionados porque dependiendo de qué estado esa persona representada y nos preparamos para hablarle de su estado de su estado muchos de ellos ni sabían cosas de su estado así que mostraron mucho interés en el libro y por eso es que hay una reimpresión en el 97 eso es que se debe y de hecho se ha intentado que la editorial de la Universidad de Puerto Rico haga una nueva edición pero está en la luna de Valencia porque acuérdate que esta tiene otra visión de la vida Zulma dame un momentito que me apagaron la luz aquí quiero ir a prenderla voy a poderle pausa y después comienzo y en términos de de tu trasfondo ya más como estadista bona fide tu familia era estadista tu familia era PNP o sea cuál fue ese tipo de introducción tuya en 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 la política mi papá era un republicano de la guerra rata mi mamá en su familia fueron populares así que era un born again statehood con mi papá siempre tuve esta esta dinámica interesante porque yo nunca me sentí eh cercana a los republicanos de hecho mi héroe cuando yo era un estudiante un taburado era Franklin Roosevelt y papi como que no podía entender que un estadista bona fide fuera demócrata así que yo me encuentro tu papá tendría unos tu papá tendría unos problemas hoy en día verdad pero grandísimo aunque yo pienso que el partido republicano de hoy no tiene nada que ver con lo que era el partido republicano nacional él él fue muy increíblemente tenía unos ídolos que yo no tuve a mí me tocó cuando estudiaba en Maryland la renuncia del presidente y él es uno de los ídolos de mi papá así que cuando regresé a Puerto Rico luego de la renuncia tuvo una seria conversación con el papi no se puede ser republicano just because como tampoco se puede ser democrata just because uno tiene que tener siempre la capacidad de poder identificar la preferida Richard Nixon la capacidad de poder hablar sin ningún tipo de cortapisa de la gente si tú entiendes que no está bien lo que te están haciendo no es correcto aunque sea de tu partido así que fue un fogueo con papi papi no te tenía una educación de no bueno grado pero era una persona autodidacta y todo lo que caía en su mano él lo leía y él leía todos los periódicos escuchaba los programas de radio así que yo me nutrí mucho de tener un papá que le gustaba el tema de la política y cuando decidí que tuviera ciencia política como parte del bachillerato se sintió muy orgulloso no sé si él pensó que en algún momento iba a entrar en la arena política así que ahí pues lo debo ver de haber sido una decepción para él porque a mí nunca me interesó en entrar en la arena política pero tu trabajo era político o sea lo que hacía era político ¿no? bueno ¿cuál trabajo? el de la fortaleza era político yo creo que el de yo sé lo político para mí tiene un sentido más expansivo que puramente lo electoral sí yo estoy de acuerdo contigo o sea eso era más bien administración administración pública por eso es que siempre me gusta identificarlo a mi entender concretamente porque lo político tiene una excepción distinta y la ciencia política es eso una ciencia pero la administración pública son otros 20 pesos y yo me lucrí de la administración pública de Carlos Romero para acá donde aunque participé yo fui miembro de la más avanzada de don Carlos y eso fue una experiencia inolvidable nos llevaba era en la época que le decían a Carlos el caballo así que nos daban masos de hierba y don Carlos nos dijo cómo cómo bregar con eso y ustedes reciban la hierba y la y la guagua y siguen el camino y después entonces se le ocurrió pintar en la ruta de la avanzada herraduras así que dime si eso no es aprender con alguien que verdaderamente conocía de política así que ellos quisieron de alguna forma menospreciarlo y el Diby le dieron la tortilla totalmente y así nosotros aprendimos siempre que nos venía que fuéramos personas serias que tuviéramos un buen sentido del humor pero que nunca utilizáramos esa experiencia de vida para de alguna forma denigrar a nadie pero yo creo que fíjate yo vengo yo vengo de esa escuela pero Zulma ahí es que y creo que te lo compartí en una de las notas cuando estábamos discutiendo la agenda para el programa mira yo creo que hay un yo creo que hemos caído un poco en una trampa y es cuando hablamos de la entre comillas politización dentro de la administración pública yo creo que hemos caído en la trampa en el sentido de que toda administración va a tener un elemento político porque implica verdad a menos que estemos hablando de pues trabajo que es puramente gerencial o administrativo que no tiene que no tiene ningún tipo de efecto de toma de decisión o de consideración de política pública todo trabajo de administración pública va a tener un tinte político porque implica o prioridades del jefe que es el oficial electo o prioridades según la agenda o la plataforma de política pública y eso de por sí es político yo creo que cuando hablamos a veces de politización lo que estamos hablando es uno o de incompetencia y tolerar la incompetencia o sea que eso no tiene de por sí un contenido político más allá de ventajería y segundo de favoritismo en el contexto de que se prefieran personas o contratistas o entidades que no tienen la capacidad de hacer el trabajo pero se les favorece como tal y entonces yo creo que estamos mezclando demasiado los términos y termina en que la gente presume de que existe tal cosa como esta administración puramente científica puramente gerencial que no tiene ningún tipo de efecto no tiene ninguna exposición democrática y yo no creo que esa es la verdad y yo creo que si de verdad quisiéramos que la administración fuera de esa manera pues vamos a tumbar las elecciones y vamos a llamar al rey de España que nos envíe a uno de sus primos preferiblemente el más inteligente o la más inteligente y los coronamos de monarca ¿verdad? porque si no sabemos no sabemos mira una cosa es política pública o administración pública y otra cosa es política sin apellido yo viví la política la viví muy de cerca pero nunca fue de una forma donde tú tomabas decisiones a base de pura política y acuérdate que como te dije al principio de esta conversación desde 1985 hasta 1997 yo llegué a infinidad de casos en el tribunal federal por crimen político contra empleados públicos así que yo eso lo tenía bien claro en mi mente una cosa es que tú le pidas a una persona de confianza que naturalmente esté de acuerdo y que siga las pautas de la política pública establecida que al fin de la corte fuera que eligió el pueblo cuando eligió al gobernador de turno su programa de gobierno y otra cosa es tumbarle a la cabeza a la gente porque no era de tu partido político son dos cosas bien distintas y como yo no aprendí tan cercano cuando me llegó el momento de ir a la oficina de ética yo tenía ese concepto bien claro en mi mente y cuando trataron de meter en un embudo a los jefes de agencias como en efecto lo hizo el gobierno de SIDAT entonces pidió que ciertos jefes de agencias policía justicia educación pudieran participar en actividades políticas los demás no trataron de meter la ley de ética no la ley de ética dice siempre cuando esa actividad política no se haga ni fuera laborable ni ni se use recursos públicos incluyendo los edificios etc etc hay un problema eso se llama libertad de expresión y de asociación y me tocó el momento de yo dirigir esa controversia con Ana Ríos en la época de creo que fue de García Padilla sí cuando ella estuvo en el evento de Bernier en la apertura de la campaña de Bernier exacto que sacó la banderita y que se oriqué ese asunto llevó a la oficina de ética yo vi que los abogados hicieron su trabajo y luego cuando llegó el momento cuando se obviamente pudieron detectar que no había eran horas laborales el vehículo donde ella iba es un vehículo privado ella no estaba en el departamento de San así que no había nada que pudiéramos señalar como violación de la ley de ética propiamente hablando cuando vinieron ahora recientemente con que si estuvo Ani Escobar o si estuvo el de carretera o si estuvo el de Asca en una actividad política mi respuesta siempre fue la misma es que si lo hacen ahora el no laborable y no utilizan los recursos públicos pues ellos están en el centro de su libertador de expresión y de asociación es que hay que saber esa línea finita entre una actividad es que yo creo que a veces el argumento de que se está haciendo política solamente se utiliza contra cierta gente entiende lo que te digo porque porque en otros casos verdad por ejemplo cuando un maestro que es de una escuela pública que es un empleado público que está cobijado bajo las reglas que nos aplicaban a todos los que éramos empleados públicos en algún momento aunque los míos eran diferentes porque era jefe de agencia y otros puestos cuando ellos hacen política en su salón nadie les reta siempre y cuando la persona que traigan de invitado a la clase sea o de Victoria Ciudadana o sea del Partido Popular o sea del del PIB ahí pues que yo digo ahí eso no es publicación porque esos son los darlings de los medios de comunicación cuando si le traen a Carmelo por ejemplo va a haber Troya y ahí es que yo digo ojo porque quizás el problema no es que ellos traigan a esas personas sabes que yo creo que como estudiante tú probablemente vas a sacarle gran provecho escuchar a la persona importante del relieve público hablarte el issue es que apliques esta regla mi issue es que creo que la elaboración de la regla de por sí fue creada con la intención de usarse para unas personas y para otras no a nivel federal uno lo ve en el sentido que a nivel federal está lo que se conoce como el Hatch Act que a veces aquí la gente lo citan pero creo que no pero entonces el Hatch Act el resultado ha sido Zulma que el 95% de los empleados de carrera del gobierno federal que donan a un político donan al Partido Demócrata o sea fue creado con la intención fue creado en los 1800 pero ha sido aplicado con la intención de abrirle la pluma a un lado y cerrársela a otro y ahí es que yo tengo el conflicto de si incluso la discusión como tal estamos cayendo en una trampa de que se está utilizando para justificar si esta acción es política de un grupo bajo la supuesta acusación de que automáticamente hay una incompetencia o una corrupción ocurriendo lo que pasa es que el hashtag no es lo que García Padilla quiere hacernos creer el hashtag lo que tiene son unas reglas específicas de juego y mientras tú las cumplas no hay ningún problema o sea tú pasas por un trisor tú pasas por un proceso de saber o contestar las preguntas para ver si estás de alguna forma violándolas o no es mucho menos es mucho más flexible incluso de la ley de ética de Puerto Rico el hashtag por eso cuando él lo dice en su programa de radio con Carmelo yo le recuerdo que estando él como gobernador la legislatura que también había una legislatura con Eduardo Batia y con Jaime Pérez y yo hubo un proyecto de ley donde quería de alguna forma diluir la ley de ética sustituyéndola de alguna forma con el hashtag y yo fui a la vista pública que le dije que estaba Luis Vega Ramos presidiendo la comisión de la ley de ética mucho más específica y mucho más fuerte y yo no sé a quién se le ocurrió claro ya después con el paso de los años supe que la García Padilla que tenía un fatal attraction con el Hatch Hatch y en esa vista pública yo me encuentro con César Miranda que era el secretario de justicia y en una parte yo le digo César esto es totalmente innecesario y me dice Zulma yo estoy de acuerdo contigo pero ya tú sabes tengo que tengo que decir lo que se supone que tenga que decir a favor de este proyecto el proyecto nunca tuvo existir pero yo no sé lo que canté esto es innecesario la ley de ética es mucho más exigente que la Hatch ¿Qué es la oficina de ética gubernamental para los que nos están escuchando que quizás no tuvieron en el gobierno? Bueno la oficina de ética se crea en el año 1985 precisamente después que ya había dejado el gobierno yo estaba en la empresa ya estaba en mi bufete se creó con la intención de que se establecieran unas reglas de juego de comportamiento y de limitaciones a los servidores públicos de la grama ejecutiva también se incluyó que los la trama legislativa tuviera que rendir ante la oficina de ética el informe financiero posteriormente se añadieron los jueces que ya no estaban nada de acuerdo con eso eso fue la época de Carlos Carlos Nieves que no era abogado porque ningún abogado se atrevía a meterle más caro a la tapa judicial y los jueces también tienen que rendir informe financiero a la oficina al igual que era un legislador es lo único que ha jugado porque la oficina no puede auditarlo porque si no los recibe se asegura que tengan todos los campos debidamente llenos y se los devuelve a ellos para que ellos hagan tanto en la rama judicial como en la legislatura lo que ellos quisieran hacer con esa información pero básicamente son las reglas de juego establecidas claras específicamente lo que se puede o lo que no se puede hacer en el campo del servicio público del ejecutivo siempre que los alcaldes incluyen las corporaciones públicas incluyen las leyes de acuerdos municipales la gente se cree que están por la ley que tienen que tomar adiestramiento yo en mi época logramos una reforma a la ley inicial la ley del 85 que había sufrido 33 enmiendas e hicimos una reforma una reforma completa trabajada en la oficina de ética con los empleados de la oficina de ética y eso lo llevamos a la legislatura y fue aprobado en el año 2011 y se convirtió en la ley 1 del 2012 que es lo que impera y después se hizo el código de anticorrupción ¿verdad? el código anticorrupción nació en el 2018 fue una idea de Ricky Rosselló cuando lo elaboraron en Fortaleza gracias a Dios que nos pidieron nuestra opinión encontramos que tenía alguna cosa que no eran enteramente correcta y pudimos ayudar a pulir el mismo así que si el código anticorrupción formalizó el grupo anticorrupción que ya teníamos desde el 2009 ok lo formalizó básicamente pero que se asistía y la oficina aunque es técnicamente dentro del ejecutivo hasta cierto punto es una isla aparte porque el nombramiento de su director es a 10 años eso es así y se confirma por ambos tanto por el senado y como la cámara de hecho correcto te felicito porque entiendo que cuando te nombraron a ti te aprobaron unánimemente en la cámara eso es correcto me siento muy orgullosa de ello salvo una expresión altisonante de of all people Jaime Terez John que cuando entra a la vista que me estaba que estaban haciendo en la cámara la presidida Joy Méndez que era el presidente de la comisión de gobierno él entró tarde nunca estuvo en la vista completa escuchó mis expresiones y entró diciendo que él no tenía nada malo que decir pero tampoco había encontrado nada bueno que decir importante esa es la presunción entonces ¿sabes quién? salió en mi defensa dos personas ¿quiénes? Jorge Colbert que estaba en la vista y posteriormente cuando él hizo la misma expresión en el emisico al momento de votar que dijo otra vez esa barbaridad vinieron Carmen Yulín Cruz la esposa de José Enrique Arrara Dios mío ¿cómo se me olvida el nombre de ella? ¿la esposa de quién? de José Enrique Arrara Brenda López Arrara Brenda López de Arrara y se dieron a la grava que era donde yo estaba observando 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 desde la grava el proceso de confirmación y vinieron a pedirme perdón a nombre de su delegación porque ya no estaban de acuerdo con esa expresión de perillón pero de todos modos perillón se desapareció y no votó ni a favor ni en contra así que gracias a él no votó ni a favor ni en contra pues mi confirmación fue unánime ¿y por qué tú dices que hay que proteger la oficina lo cual presume que hay algún tipo de ataque contra ella? ¿cuál es tu sentir? Constantemente constantemente el primer ataque Montate en tribuna Zulma Bueno el primer ataque a la oficina empezó en la época de García Padilla estando Eduardo Batia y estando precisamente que espere yo que espere yo y el presidente de la Cámara y empezaron a reducir el presupuesto de la oficina que era una forma de atacarla para no darle margen a que pudiéramos hacer el trabajo porque tú necesitas dinero para contratar para traer empleados y para hacer todos los procesos administrativos y procesales porque la oficina de ética es una oficina que maneja un área de querella y que se dilucidan dentro de la misma oficina oficiales y examinadores así que la forma que se idearon fue reduciéndole el presupuesto jamás olvidar la primera vez que intentaron y en efecto después yo tenía la certeza de agarrar por el mango y el mango también el legislador Power yo también voy a recordar el nombre el que estaba a cargo de la comisión José Nadal Power José Nadal Power ese mismo estos son senior moments que me pasan cuando fui a la vista de presupuesto yo defendí la oficina y ¿sabes lo que digo? yo tengo que felicitarla porque yo sé que ustedes han hecho un trabajo exquisito en esa época ya nosotros habíamos puesto placas fotovoltaicas no habíamos mudado un edificio propio y no pagar una cantidad hasta antes de arrendamiento que eran 72 mil dólares mensuales yo digo esto no es aceptable logramos conseguir un buen edificio lo compramos con la ayuda del banco de fomento ellos lo que hicieron fue conseguir la entidad bancaria que pudiera hipotecar el mismo se consiguió mediante una hipoteca y luego eso fue en 2009 se firmó la la escritura de hipoteca en el 2009 en octubre más o menos y ya en diciembre del 2017 el edificio era nuestro porque logramos saldar la hipoteca así que el edificio de la oficina de ética es de la oficina de ética y del pueblo de Puerto Rico natural las placas fotovoltaicas la conseguimos con fondos federales el poder recolectar el agua de lluvia y poderla reutilizar fue con dinero de la propia oficina así que no tenía ninguna razón la legislatura para reducirnos el presupuesto porque nosotros lo habíamos manejado muy bien es más habíamos hecho un plan de clasificación y retribución y al mismo momento eso es la todos los empleados así que no así es la forma en que ellos operan ellos operan dándole dinero a la agencia y luego entonces como le han hecho al FEI decir que su oficina no sirve que nada pasa y claro que tienen que denigrar la oficina porque a alguien le han tocado algún callo y logra que algún legislador que no tenga mucha cesera le compre el puento así que hubo muchos intentos de desafiar de desafiar la oficina de que se desapareciera del mapa le quitaron chavo y nunca han podido porque cuando han tratado de convencer al pueblo de Puerto Rico que es una oficina oficiosa nosotros le decimos en serio yo le voy a hablar de cuáles han sido los logros de la oficina y lo mismo le hacen al FEI exactamente lo mismo ahora con ese proyecto Frankenstein que se inventó Héctor Ferrer Jr. pues ya acusaba que no va para ningún lado ¿qué tú crees que tiene mal el proyecto de Héctor Ferrer Jr. primero tú no puedes meter en un austerizer las distintas agencias que fiscalizan desde ámbitos diferentes el FEI es penal el DIC es administrativo el Departamento de Justicia administrativo la Contralora la Inspectora General hacen auditorías algunas antes y otras después de los hechos no tienen nada que ver una con la otra son agencias separadas y distintas pero un punto ahí y para ser de bolsar las multas de ética gubernamental son administrativas pero la ley de ética codifica como delito muchas de las mismas cosas por las cuales se multa así que yo puedo ver como alguien dice si no la oficina pega la multa pero entonces viene otra agencia por atrás y te peta una pena penal valga la redundancia son dos cosas muy distintas hay asuntos hay incidentes hay violaciones que tú no le puedes dar nada más que algo administrativo hay violaciones que son de carácter penal así que esas que son de carácter penal que son muy serias pero naturalmente como son de carácter penal en cuanto a un deporte muy distinto eso lo tiene que manejar el FEI el Departamento de Justicia y el FEI dependiendo de cuán alto cuán bajito del infractor versus una multa que requiere un proceso hay un procesamiento la persona tiene derecho a defenderse puede ir en alzada al tribunal de las relaciones hasta el tribunal supremo versus el ámbito penal que es un ámbito mucho más complejo mucho más complicado que requiere naturalmente intención para las cuestiones no se requiere intención basta y sobra que haya suficiente evidencia documental y testificar para poder probar y a veces no es fácil poder probar que la persona violó la ley de ética distinto yo creo fíjate y en el comentario que te dice es de donde parte y era lo que te había argumentado originalmente yo no tengo yo cristian sobrino para estar claro no estoy hablando por más nadie estoy hablando por mí yo tengo un problema filosófico y teórico con que hemos cogido a nuestra rama ejecutiva de gobierno que supone que sea unitaria excepto en el caso de juntas reglamentadoras de algún tipo de negocio basado en lo que era en aquella época la comisión de servicio público etcétera y la hemos convertido en esta rama que se personifica en un gobernador y entonces en sus diferentes jefes de agencia y en sus diferentes asesores y en la empleomanía pública como tal y hemos empezado a crear todos estos archipélagos éticas de 10 años tú tienes al FEI que está llevando a cabo la función de de fiscal de de ser el el ministerio público aparte del departamento de justicia tienes para los para los pocos rocos bueno el sello solamente para los pocos rocos es decir de agencias registradores fiscales bueno pero a lo que voy es que no solamente no estoy hablando solamente en el concepto de la oficina ética de gobernar estoy hablando en general hoy en día por ejemplo ASG que es la oficina de compras del gobierno eso han puesto a 10 años en un momento se propuso que el corte que es la oficina de recuperación de maría iba a ser a 10 años y entonces estamos creando este archipélago de funciones donde vamos a terminar eligiendo un gobernador que no manda a nadie el nuevo día un momento quería que el secretario de educación fuera a 10 años en el proyecto de agenda ciudadana y uno ve esto los fiscales sirven también a término todo el mundo está desconectado del ejecutivo que es al final el que tiene el mandato público ¿verdad? el que todo el mundo supone que elige porque va a ser o no va a ser algo es el gobernador o la gobernadora y en la medida que tú le vas descentralizando el control a esta figura la haces más impotente para atender ciertos temas y yo me pregunto si en el caso particular de ética gubernamental y el FEI y algunos elementos del departamento de justicia eso no ha redundado en que nosotros tratamos en Puerto Rico al sistema penal como si fuera el departamento de recursos humanos del gobierno y creo que causa unos problemas ¿verdad? porque no es o sea ser idiota es legal todavía es desafortunado pero es legal equivocarse es legal es desafortunada a veces las consecuencias pero sigue siendo legal pero en la medida que tú tienes oficinas que se autojustifican imponiéndole la peor carga posible a esa persona el efecto es que tienes una administración más tímida y menos agresiva en tomar a cabo las acciones que quizás se entienden que son necesarias para resolver o para atender un problema bueno yo te voy a dar yo te voy a explicar a mi entender por qué esa premisa tuya no es enteramente correcta bueno para eso te estoy haciendo la pregunta para que me hagas el argumento más fuerte en contra aquí voy aquí voy be ready todo el mundo tiene que tener reglas de juego en mi casa había reglas de juego y si yo no cumplía con esas reglas de juego pero sabía que ya no hay consecuencias en el caso de mi casa la chancleta voladora de mi mamá que era mejor el brazo que el de Roberto en el gobierno tiene que haber reglas de juego porque si no hay reglas de juego la gente está por la libre ahí es donde empieza a haber problemas y especialmente en un gobierno donde muchas de las personas que actúan en el mismo tienen que es un campo que no tiene esas mismas reglas de juego porque el servicio público y en la propiedad de los fondos públicos hay que cuidarlo con tu vida así que el que viene de la empresa privada no le gusta ni un chispito el estar sujeto a reglas de juego por ejemplo en una dura ocasión alguien me decía voy a mostrar la persona específica que que de malo había que yo me fuera a jugar golf con mis paras que eran contratistas de esa agencia y no desde el punto de vista enteramente legal posiblemente no hay nada malo que eso hay una cosa que se llama apariencia de conflicto y el que se está viendo sabe que de alguna forma ese parismo que hasta te lleva a jugar golf puede traerte unos beneficios que no son palpables o tangibles hasta el momento que se sepa los contratos que le diste a esta persona entonces como que finalmente le entendí no mientras coste en tu empresa privada tú puedes ver el golf es el que te dé la gana y tú puedes llegar a acuerdo en la mesa con una botella de vino pero cuando tú estás en el gobierno las reglas de huevo son distintas y explicarle eso a los servidores públicos por eso la importancia de dar adiestramiento se aumentaron de 10 horas a 20 horas cada dos años a todo el mundo desde el gobernador para abajo algunas personas finalmente entendían por qué era que se metían en problemas porque se habían bajo las bases incorrectas de la empresa privada no todo el mundo es un servidor público de carrera y muchas de agencias no eran servidores públicos muchos de ellos cuando llegaron cuando se fueron nombrados así que eso es mi experiencia hay reglas de huevo hay que cumplir y hay resultados hay sanciones pero no las cumplen para eso entonces no solamente la adiestramiento para que tú las comprendas y se viene que entienda el por qué sino también las consultas si tú tienes dudas sobre algo tú consultas a la oficina y la oficina te va a decir si es factible o sea factible o bajo qué o bajo qué circunstancia es factible o no es factible y en términos no es malo tener a alguien que te pueda dar luz y no cobrarte ni un centavo por la salud no y de hecho en verdad en comparativa me consta que a nivel federal por ejemplo hay una oficina de ética es mucho más débil que la que tú dirigiste porque solamente se dedica a dar las consultas entiendo que más allá de eso no puede llevar a cabo el tipo de acción administrativa que lleva ética gubernamental en Puerto Rico para los que piensen que allá afuera se hace todo mejor pero sí creo o sea hay quizá y esta es la parte más complicada del tema de la ética ¿verdad? en qué manera la oficina de ética gubernamental puede imponer un código o unos criterios que van más allá de la ética de la sociedad civil en general ¿verdad? si tú vas a tener un gobierno y te voy a dar un ejemplo y no estoy y no quiero que nadie piense que estoy abogando por ser antiético lo que estoy diciendo es que hay unos conflictos y estoy tratando de desemarañar en mi cabeza cuál es la mejor manera de entender esos conflictos y si tú vas a tener por ejemplo un gobierno que actúa que participa activamente de la de la actividad comercial ¿verdad? entiéndase con corporaciones públicas o siendo inversionista o diferentes las 17 mil mierdas que hay ¿cómo tú esperas que actúe o participe de esa actividad comercial pero que le aplique un código de ética que no es el del mundo comercial ¿me sigue? claro que te sigo precisamente esa fue la premisa de lo que hablé hace un minuto las reglas de juego en la empresa privada son distintas oye los abogados tienen un código de ética cuando yo estoy de la escuela de derechos ni siquiera existía ese código ese código se aprobó en el 79 ¿por qué? porque los abogados no se supieron doctor regular no supieron comportarse con unos criterios básicos y hubo que entonces imponer porque fue impuesto un código de ética y posteriormente yo creo que prácticamente todas las profesores han tenido que imponer un código de ética porque la gente no se sabe en auto regular mucha gente piensa que están por la vida y que puede ser lo que les dé la realísima gana en el campo del derecho hay una regla en el campo de la administración pública hay unas reglas también tiene que haber reglas siempre porque si no hay reglas aunque haya interacción entre la empresa privada y el gobierno la empresa privada no puede utilizar sus propios criterios para autorregularse porque no lo van a hacer porque están más por la libre pero y cuando cuando no está actuando como regulador sino como participante como uno más como un banco más como un proveedor de servicios más no se está poniendo en desventaja aplicándose un código que no es el de la misma industria que está tratando de participar no porque la oficina no tiene no tiene un institución sobre inter privado no pero los bancos los resulta las instituciones financieras o sea no tiene nada que ver con me diste ese ejemplo ¿verdad? no quizás diga el ejemplo mal por ejemplo el la interacción que tiene vamos a decir la posición que yo ocupe en un momento en agencia fiscal que es un emisor emite bono emite instrumentos financieros o autoriza que otras entidades públicas lo hagan la dinámica de ese mercado es bien particular y de hecho en la ley de la ley de ética de gobierno y en y en otras leyes que regula ese sector dentro del gobierno se aplica un código más flexible porque de lo contrario el gobierno no estaría participando efectivamente de ese mercado y a eso estamos de acuerdo hay una gran diferencia si tú vienes por ejemplo al mercado de bonos en la práctica privada y entras al gobierno y tienes tú que ser la persona que determine a quién le va a dar le vas a dar un pedacito de ese bizcocho y si tú se lo das a la empresa de donde tú proveniste tú no crees que hay un problema de conflictos de interés claro y lo hay habiendo otras opciones y si eres y no solamente eso si eres de las firmas de CPA que participan en eso las firmas de abogado etcétera y el mercado es más cerrado para colmo que llega un momento y dice y a dónde me voy después bueno cuando tú tienes que determinar si vas a entrar al gobierno es algo que tú debes consultar antes si te conviene o no entrar al gobierno porque tú sabes que cuando termines tu tiempo que puede ser bien cortito o bien largo tú vas a querer regresar a tu nicho ¿verdad que sí? pues tú tienes que hacer la consulta antes te voy a dar un ejemplo Juan Zaragoza Juan Zaragoza tenía su oficina de CPA y no solamente le daba servicio a la empresa privada y a los individuos sino que le daba servicios al departamento de Hacienda y le facturaba al departamento de Hacienda por su servicio cuando el gobernador decidió que lo querían nombrar inteligentemente Juan Zaragoza se sentó conmigo y bueno vamos a ver cómo es que vamos a manejar cuál es la intención la intención suya es regresar a su empresa bueno yo la vendería ¿por qué la va a vender? si usted la puede si usted puede darle un fideicomiso ciego dándoselo a terceros a que le manejen su su ¿cómo se llama? su mano un bufete ¿verdad? su participación hasta en cuanto usted salga asegúrese de que los que lo van a proteger dentro de ese fideicomiso no le pregunten ni siquiera a los que ahora le digo porque si lamentablemente usted tiene alguna intervención luego de un fideicomiso ciego se rompió es como ¿verdad? como pasa con las corporaciones es que rompen rompen ese ese velo corporativo o rompen ese vínculo que se creó ficticiamente a través de un fideicomiso él estaba listo para vender su oficina y él no lo haga porque usted va a tener que regresar para atrás usted no va a ser secretario de la Hacienda por toda la vida y eso hizo un fideicomiso y fue a regresar a su pero con las facturas que están pendientes una vez usted entre usted tiene que desligarse de las mismas no es que no las cobre que el fideicomiso maneje esa factura y usted no se meta ni con una con una vara de cien pies mientras usted no se meta no va a haber problema ves tú ves el conflicto de intereses ahí pero si tú lo puedes anticipar tú puedes ver la forma en que lo vas a manejar correctamente el problema es que la gente no hace consulta aquí yo voy a regresar a lo que yo decía y dije bueno pues sí potencialmente puedes hacerlo pero para protegerte hay unas cosas que tienes que hacer no doy el contrato a esa empresa de alguna forma porque te va a beneficiar cuando salga moviendo un poco ya al último tema que tenía yo sé que era un tema agradable no yo sé yo y creo que y francamente creo que hemos tenido hemos tenido en la hora y pico que va la conversación probablemente hemos tenido una conversión más más fuerte sobre el tema de lo que ha habido por allí por afuera por afuera porque yo creo que simplemente es un tema que no se discute mucho porque preferimos hablar del que falló para poder usarlo de chivo expiatorio y pensar que clavándonos a la persona pues vamos a poder descargar todos los pecados del mundo y pues no funciona así pero estoy de acuerdo que no y en pero en esa medida cuando se habla de Puerto Rico ya se ha convertido casi en cliché decir que uno de sus grandes problemas es la corrupción tú estuviste 10 años en ética gubernamental estuviste año en la rama ejecutiva bajo don Carlos Romero Barceló sea como jefa de una administración o como o como asesora tú crees genuinamente que eso es de verdad uno de los problemas más grandes cuando uno lo compara con la corrupción que uno ve en otros países en otros estados en el mismo gobierno federal ese en Puerto Rico de verdad ese es uno de los más grandes problemas o estamos utilizando corrupción para hablar de otra cosa o para tapar otra cosa bueno la corrupción existe lo que ocurrió con la de Catania es una corrupción que venga de hoy oveja lo que hizo la corrupción que venga de hoy oveja o sea hay corrupción y hay corrupción vamos a decir que hay una corrupción grande más que antes que la hay y hay una feticorrupción vamos a llamarlo de esa forma el feticorrupción normalmente lo atiende en la oficina de la ética porque no ha subido a un nivel tan alto que requiera de mover la andamiaje penal pero cuando hay necesidad de mover la andamiaje penal y en este caso el federal penal es porque los hechos son verdaderamente serios 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 de que existe existe claro que sí que existe la corrupción ahora que todo el mundo es corrupto como vienen a hacernos creer y que después de que usted viene el gobierno tú eres un corrupto ahí me dieron corrupta tienen dos problemas decirlo y sentarse a esperar a ver qué va a pasar yo no yo no menosprecio la corrupción existe la corrupción sí pero pero decir que decir que existe a decir que es uno de los problemas más graves es que yo digo que está el brinco creo que afecta la marca de la isla afecta la marca de su gobierno y de sus servidores públicos y te voy a dar un ejemplo el caso más grande de corrupción que ha habido en Puerto Rico ocurrió con una oficial una empleada del gobierno federal en FEMA y un contratista federal fue un acto de corrupción de billones de dólares y si yo le pongo una pistola en la frente a alguien y le digo ¿cómo es que se llama esa empleada? no me van a poder decir muchas veces y lo voy a tener que matar pero si les pregunto por el alcalde de Cataño que dio un contrato millonario no es billonario un contrato millonario por una correa esencialmente y por y por una camisa o les pregunto por por secretarios de educación todo el mundo se sabe al pie de la letra ¿verdad? sí que hay un desfase claramente en términos de lo que la gente está apreciando de corrupción lo que pasa es que yo no he visto la corrupción por millones millones yo creo que si hay que medirlo definitivamente para decir que es un problema tan grave que está arruinando la sociedad entera hay una cuestión de gratificación lo que pasa es lo que pasa es que yo vengo con unos parámetros muy estrictos en mi casa y tengo unos parámetros estrictos de una ley que administré por 10 años y pico y es que lo que no es tuyo no es tuyo y que tú no puedes pedir dinero a cambio de para otorgar un contrato o para recibir algún tipo de beneficio no importa de cuánto dinero estemos hablando no importa porque el que te lo hace por el 10 mil pesos tiene ya ese saborcito de que se salió por la suya y no se lo va a hacer por mil millones por un billón de dólares sí la corrupta más grande fue la enferma que entró con tu año con un contratista esa Trump nunca la entendió pues decía que era Puerto Rico y dice no, no, no mire si usted tiene una empleada de una agencia federal bajo su supervisión que fue la que hizo esta barbaridad pero claro entonces lo engrandecen porque eran billones de dólares y lo minimizan cuando se trata de un caro el alcalde de Catán o el de Sally Lopes porque era por una cartera corrupción es corrupción cristiana en el ámbito gubernamental no hay margen no debe haber nunca margen para que una persona se salga con la suya haciendo cosas que son para su beneficio personal o para beneficio de un tercero ese beneficio puede ser a un partido político o a una corporación esto es complicado yo lo reconozco que es complicado pero pero nadie lo que sale a la luz a lo que sale a la luz pública depende del periodista porque tú sabes que eso es así correcto o lo hacen más grande o lo hacen más chiquito sí, sí definitivamente pero eso es parte de mi punto ¿verdad? y nadie dice FEMA una agencia corrupta nadie dice eso pero basado en lo que dice una empleada de FEMA Puerto Rico es corrupto y eso es un gran problema en Puerto Rico por lo que dice la empleada de ellos ¿cómo? bueno yo creo que lo decimos no, a mí no importa mucho lo que diga Donald Trump a mí no importa lo que decimos nosotros mismos de nosotros mismos para mí eso es lo que me importa y eso es lo que voy es una prensa que se ha encargado por años de diabolizar al servidor público para bien o para mal mucha gente prefiere no entrar al servicio público porque temen que va a caer la página chido de la prensa no todo el mundo tiene la capacidad de aguantar ese tipo de fuego de meterse en verdad en una agencia como ser director de la agencia pero que están haciendo la Secretaría de Educación decir nada por unos chavos abaricos o aire acondicionados en serio que los atributos de ella sus credenciales su experiencia no valen techo de los prietos si no le ponen un aire acondicionado en cada salón de clase se trivializan los problemas y claro yo estoy segura que ella salvo el hecho de que ella es una empleada de carrera de sistema educativo yo le hubiese dicho ¿saben una cosa? vayas a ir con el Departamento de Educación para buen sitio yo creo que es el sentimiento de mucha gente yo lo puedo entender perfectamente bien Cristina Zulma ha sido un verdadero placer tenerte y gracias un montón por tomar de tu fin de semana para sentarte a hablar conmigo cuando podría estar yo estoy seguro haciendo cosas más entretenidas bueno estaría posiblemente dando chinchorreando por Puerto Rico porque me encanta mucho los fines de semana yo no bebo pero si como evidentemente no yo de verdad que me siento honrada que me hayas invitado a tu podcast siento que yo sea tan habladora pero lamentablemente como dice cierto personaje gracias por la invitación y si necesitas que posteriormente aborde algún tema en particular a través de tu red pues con gusto con gusto lo hablo pues mil gracias cuando te ponen a escuchar la audiencia en tu programa Zulma el programa es de lunes a viernes en Noti1 a las 4 a 5 de la tarde se llama Sin Ataduras los de lunes a mi con el luego desde mi casa así que es un show los jueves y viernes luego de la estación en Mayagüez y ahí recibo llamadas telefónicas o invitados hay un podcast del mismo que se puede conseguir a través de Spotify o todas esas diferentes alternativas de podcast se llama Noti1 Sin Ataduras pues mil gracias Zulma nos vemos pronto gracias por la invitación y me siento más que honrada y agradecida por la misma bye bye bueno señores esto ha sido otro episodio del podcast La Trinchera si les voy a quizás pedir un poquito de disculpas adelantadas porque en términos de grabar con Zulma remotamente teníamos unas dificultades del audio etcétera pero entiendo que va a quedar todo bien pero por si acaso les pido unas disculpas yo soy muy vanidoso y orgulloso de términos de la calidad del audio del programa así que nada a veces se hace lo que se puede ¿verdad? como siempre les pedimos que por favor se suscriban al programa en su plataforma de podcast preferida sea Spotify Apple Podcast Stitcher Google la que sea que dejen reviews positivos cinco estrellas en Spotify pueden comentar el episodio en la área de Q&A debajo de los show notes que por favor dejen reviews positivos en Apple Podcast palabras lindas si van a dejar cosas feas se las pueden reservar a nadie le interesa lo amalgada que es su vida y como siempre le damos gracias a Eric Harper por nuestra música Spirit of España y a Claudia Rosario por nuestro arte nos vemos en la próxima un saludo Gracias por ver el video.